Rallando el sol Me despedí bajo la brisa Y me acordé de ti Llegando al puente Del puente me devolví Guañado en lágrimas Las que derramé por así Bonito soy Por cuantos que Tienes ángeles Por cuantos Que tienes para querer Y por ahí dice Que a mí me robó el querer Hay que esperar Sol Que la Ergue de querer Hay que esperar Por cuantos que Tienes ángeles Por cuantos que Tienes ángeles Y por cuantos que Tienes ángeles Y por cuantos que Tienes ángeles Y por cuantos que Que la Deje de querer Tienes ángeles Hay que esperar Si como no, hoy tuvimos con ustedes César Rodríguez Gracias, gracias